Soy Susana Cervero y soy la coordinadora de Ausolan en el Colegio El Regato. El proyecto educativo de Ausolan consiste en que el espacio y tiempo del comedor sea una continuidad de la labor educativa y desde hace varios cursos tiene como objetivo principal fomentar un estilo de vida saludable. Con las actividades que realizamos en el proyecto educativo lo que intentamos es que el alumnado tenga hábitos de vida saludables. Una de las que más éxito han tenido este curso por ejemplo ha sido el taller de los vegetales y las emociones y otro por ejemplo proyecto que también ha gustado mucho es el taller de con las manos en la masa que este taller está incluido dentro de nuestra campaña Soy Más que un Cereal que lo que hemos hecho es explicarle al alumnado pues el proceso de elaboración del pan artesano de masa madre, su amasado, los diferentes tipos de harina, el horneado y luego cada uno lo que ha hecho ha sido amasar su propio pan. Posteriormente lo hemos llevado a la cocina para hornearlo y lo hemos repartido a la hora del jantoki para que lo puedan degustar cada uno su creación. Tenemos algunos proyectos que se realizan durante el horario lectivo como puede ser nuestra campaña de desayunos saludables porque cada vez lo que estamos intentando es trabajar conjuntamente el aula y el comedor y entonces vienen los alumnos al comedor junto con el profesorado, les damos una explicación de en qué consiste un desayuno saludable, ponemos una pequeña muestra en el comedor para que lo puedan degustar y ver un poco pues eso en qué consiste este desayuno saludable y luego en cambio tenemos otras actividades que las realizamos en nuestro horario de comedor y patio como puede ser la campaña activa té o las catas o un sueño en el comedor que estas las realizamos pues eso como bien he dicho en nuestro horario. Todo nuestro proyecto educativo se trabaja la ODS número 3 que es la de salud y bienestar porque como antes bien te he dicho pues nuestro objetivo es fomentar un estilo de vida saludable pero este curso en la campaña activa té hemos trabajado también con la ODS número 5 que es la de igualdad de género. Hemos intentado pues explicar al alumnado como no siempre las mujeres tenían la misma participación que tienen ahora en el deporte las próximas olimpiadas pues se prevé que el 50% van a ser mujeres pero en las primeras no participó ninguna mujer entonces bueno pues hasta llegar a esta cifra del 50% ha habido muchas mujeres que han tenido que luchar por esta igualdad de género en el deporte y en nuestros patios hemos homenajeado a una de ellas a la primera mujer que completó una maratón entonces lo que hemos hecho ha sido repartirles a los alumnos el dorsal con su número y hemos creado pues pequeñas maratones en el patio. Nuestro proyecto educativo lleva muchos años basándose en el objetivo de un estilo de vida saludable y vamos a seguir por ese camino pero el curso que viene tenemos prevista alguna campaña nueva una de ellas es base ritartean que lo que vamos a intentar es acercar el caserío al colegio a nuestro horario de comedor y pues explicarles al alumnado pues los diferentes procesos de elaboración de los lácteos de la leche del queso o de la miel por ejemplo y fomentar un poco pues el consumo de productos de kilómetro cero